Sergio Ramos ha querido tranquilizar a sus seguidores después de que sufrieran el último partido de Liga un golpe en su hombro izquierdo. El defensa ha colgado en redes sociales esta fotografía en la que se ve cómo está tratando su hombro. Además, la acompaña con el mensaje «Esto no para». Sin duda que el central es uno de los futbolistas más influyentes del panorama. Hace solo unos días también utilizó Instagram para demostrar que mantiene su estilo mientras alimenta a su hijo Alejandro. Se espera además que Sergio Ramos como capitán del Real Madrid acompaña a su compañero Luka Modric a la gala del Balón de Oro que se celebrará este lunes en París y en la que presumiblemente el croata será galardonado como mejor jugador de la temporada pasada. Ambos jugadores además tienen una amistad que les une desde que coincidieron en el equipo blanco. Seguro que Ramos no decepciona con su vestimenta.